Por fin me tomé un día de descansito ayer no le subí videito pero hoy lo tienen ya aquí y se acuerdan que les ha dicho que todos los que comentaran el video de la granja de huevos Con la frase esta de vengo del futuro les iba a mandar un saludo pues bueno son muchos saludos no importa no importa tenemos todo este capítulo para mandarle saludos Pero antes que nada necesito comer y yo creo me voy a comer mi sopa esta que me hice la de rábano vamos a ver la de rábano que tal nos comemos la de rábano y nos comemos la de champiñones Así que ahí se acabaron nuestras sopas se nos hizo de noche oh vean como se ilumina ya la casa al fondo eh es que ahí está ya le puse el cobblestone ya terminé aquello Eh ya hice lo que lo que íbamos a hacer antes que nada a ver vamos a mandar los primeros saludos y el primero que comentó fue Fermos Fernández después Emanuel Alejandro Morán López después Yobas Vázquez Cristófer los que Solorzano después Ángel Rascón Ok esos son los primeros que comentaron ahorita sigo con saludos voy a mandar saludos durante todo el episodio va Ahora vamos a preparar todo para hacer nuestra granja automática de huevos aquí para esto voy a necesitar hola Vean esto tengo duplicados no se me duplicó Es que los guardé para hacerlo de allá porque cuando me matan me pierdo las cosas y al momento que los metí los pasé para este lado me salí y se duplicaron No se le hice glitch aunque no queriendo fíjense Oh pues bueno ya tenemos más más cositas ahí de 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 diamante que podamos usar ah pues nos viene de lujo Ah tarantan tengo que usar comida ya tenemos ok los huevos me voy a llevar los huevos todos hoy los vamos a usar a ver si tenemos suerte y se nos generan gallinas Y acá había más ok vamos a llevarnos esos son dos mini stacks de huevos y lo vamos a hacer con piedra vamos a necesitar piedra vamos a necesitar vidrio vamos a necesitar Nada más dos puertas más dos puertas de estas como para granja desde fíjense desde aquel vídeo no lo vuelto a hacer Pero más o menos me acuerdo que es lo que necesitaba Bueno tomamos maderita Hacemos unos palitroques Ok convertimos esto Hacemos palitroques Y hacemos puertas estas son las que necesitamos Dos Para que va Si Ya vamos a estar más por si las dudas Y vamos y dormimos Vamos a dormir Por Si a dormir Es que luego es que luego se me va la noción del tiempo y el vídeo dura muchísimo más Mientras vamos y dormimos ahora seguimos con güero González Ahí siempre está saludando siempre está Este comentando No sé Yo veo cuando mis mejores subs los que siempre comentan yo sé quiénes son Así que casi por la Ay ya la quité Bueno dormimos Güero González Jairo Montero Yoshi Silva Fabián Reyes Nefis 856 Carlos Tarolas Si Tarolas Si Carlos Tarolas Javi Torres Joel Ramírez Por el momento Van esos Van esos Ay ya 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 Pienso hacer la granja allá al fondo Porque Porque si Allá Más o menos vi como una explanadita Donde se puede hacer Joel Ramírez Ya verdad Y se vengo de futuro atentamente como Chocorrol Chocorrol Ramírez Bueno hay saludos para Para esos subs Que Que se pusieron truchas Y quisieron su saludo Aquí más o menos Tarea de lujo La Oh Gran error Faltan cubetas Porque necesito agua Mientras Vamos a ver Que otro Ya está Uy no 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 Aquí no Es que puedo andar moviéndole Ya no vi para donde iba caminando Subimos Es Ahí derecho Por lo mientras A José Ignacio Licea Verdugo Oscar RDC A Manuel Gaucera Domínguez A Bastián Cantillana A Bastián Cantillana Otra vez Ahí puso doble No se vale poner doble Doble Hacemos unas cubetas Con cuatro Con cuatro Todavía bien Aquí esto Necesito agua Ok seguimos Ahí con el Lupi ¿Qué tal? Lupi Jame Carlos Eduardo Ruano Carlos Eduardo Ruano ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Dejen Voy bajando Es que son un montón Daniel Lemus Daylan Sánchez José Manuel Santos Santos Tienda Ok ahora Necesito agua Esos son ahorita Los que hasta el momento Van a recibir sus saludos Todos los que comentaron Van a recibir sus saludos No se preocupen Va y ahora Vamos a Hacer esto Ok Aquí tengo que hacer como Un cuadradote Por así decirlo Ya está Ya está Ya la tengo Me parece Que así va Ahora Yo creo que Vamos a tener que Levantar aquí Porque Tengo que poner las puertas Pongo puerta ahí Puerta aquí No importa Como estén acomodadas Ok eso Levantamos Ahí Otro ahí Y otro Dos ahí Otro aquí Otro aquí Esto estaría bueno De agua Digo de esta De diamantes De 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 Espérame Ahorita Deje Es que estoy pensando Estoy pensando Tranquilos Tranquilos Por aquí Se supone Que van a caer Nuestros Huevos Se supone Que por aquí Caen Así que Aquí hay que hacer La escalera Con una escalera Ok Otro por Abajo Por así Ahora esto Va de vidrio Casi todo Para que se vean Las gallinas Se puede hacer Se puede hacer De cualquier Material Pero precisamente Es para las gallinas Aquí Soltamos Agua Cubo de agua Ahí Y cubo de agua Aquí Entonces por aquí Van a estar Nuestros pollos Nada Tengo que abrir Las puertas Espérame Dejen Tomo otra vez El agua Es que Está eso Que ya se me Se me está Medio olvidando Creo que las puertas Van abiertas Pero el agua No se cae Pero si Si nos debemos Caer Nosotros Me explico Ahora Ponemos esto Aquí Y aquí Otro Aquí Aquí Ese por ahí Por ahí Y este por aquí Y Exacto Así debe Así como caemos Nosotros Van a caer Los huevos Pero las gallinas No deben de caer ¿Eh? Que como Como diría Mi Mi admiradísimo Vegeta ¿Cómo te quedó El cuerpo? Otro Más bien Este ahí Y Debería De poner Uno ahí Y lo demás Cubrirlo Para que no se nos Escapen las gallinas Más que pongo El de piedra Porque ahí Tengo que Ahí tengo que Estrellar los huevos Y que no salgan Gallinas Obviamente Ok Va que va Aquí va a faltar Uno Y ahora Viene Lo Lo difícil Espérame Bueno Antes de seguir Ahí va nuestra Granja automática De huevos Hecha en modo Supervivencia Pues está Media Media Así Media No es la gran Cosa Pero Que nos va a funcionar Nos va a funcionar Después ahí le pongo Unos adornitos Hay que adornarla Para que no se vea Tan chostra Pero Por lo mientras Es lo que hay Acá va Después tengo que tapar Aquí Bueno Seguimos Creo que nos habíamos Quedado aquí Con Santos Tienda Después José Garrido Después Yisus Yisus Ay 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 Es que porque se ponen nombres tan difíciles Yisus Uloa Después Mercury Barranco Ay 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 Nos quedamos en Mercury Barranco Después con Acordero Después con Muriel Cagamine Cagamine No sé cómo se pronuncie Después con Jessica Santi Estani Jessica Jessica Estani Después Eric Yáñez Catalina Catalina Mabrio Catalina Marambio Marambio César González Gustavo Ferreira Tabolat Ferreira Tabolara Ya hasta Ahorita Por lo mientras Van esos Ahora Tenemos que generar Las gallinas Ahí adentro Y para eso puse Ese de piedra Para que ahí Métete 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 Ah es ahí Entonces Este va ahí A ver Déjenme ver Ahora Ahora no siempre Se nos generan Por eso tengo que tener Muchos huevos Porque no siempre Se nos va a generar Una gallina Cuando estrellemos Un huevo Los huevos se avientan Así como vieron Pero no siempre Se generan gallina Esto es aleatorio Así que no sé Si ahorita va a salir Uno O no Y a ver No salió nada Entonces Por lo menos Tenemos un pollo Ahí Y está chiquito Entonces ya va No nos salió nada Bueno Estuvimos suerte Que nos salió La primera Uno Hasta eso Pero creo Creo que ya tengo Y ya se nos hizo De noche Nos cayó La noche Es que Nunca No se nos genera No se nos genera Ahí está ya Dos Métete Métete Pero se nos generan Afuera Ven Bueno Por lo menos Ya tenemos dos Y oye Voy a matar Voy a acabar matando Ese pollo Y Tres Tres No Pinto pollo Ven para acá Tengo Tengo semillas Tengo semillas Dejen saco unas semillas Ahí está Ya sé que hace Ya sé que hace Pollito No que no venías No que no venías Te voy a meter A la fuerza Aunque no quieras Ah Que no tiene hambre Este pollo O que No es que Me va a costar Un trabajo Subir No sube No no va a querer subir Ay Ni modo Y se nos fue uno Entonces Truco Que acabamos de aprender Hay que aventarlo Luego Luego que nos salga Bueno Tenemos 16 pollos más Oye Y es que El chiste De esta granja Pues es generar Muchísimos Ahí está Ese sí ¿Qué? Bueno Se me quedó Bugueado Se nos quedó Bugueado Ese pollo Ahí salió otro Ah no Fue el que Lastimamos Otra vez Y nos lo matamos Con la tontería Que vamos a acabar Matando Este Ese animal Es que Vidrio Se rompe A la primera Por eso Puse Esa piedra Porque si pongo Uno de vidrio Se nos va a romper A la primerita Y el otro Ya se nos fue Se bugueó Y se fue Bueno Por lo menos Son Cuatro Y ahí va Ahí va Va creciendo Uno más Creo que tenemos Cuatro más Y hay que esperar Nada más A que esos pollos Pues Generen huevos Y se van cayendo Y nos llegan En la parte de abajo Listo Pues ya Son todo Lo que nos vieron Hay que quitar Esa Tengo que quitar Esa Y poner un vidrio Rápido Por eso lo quito Con vidrio No me gusta Como se ve Esa piedra Ahí Pongo Pongo Ahí está Tapo aquí Para que no se nos vaya A escapar Y ya Ahí tenemos La tontería Tenemos nuestra Reja automática De huevos Como ven Ya los huevos Cuando crezcan Los pollitos Pues nos lo van a dar Por aquí Aunque pues Estaría más fácil Ya que crezcan Enamorarlos Y se vayan reproduciendo Ahí mismo Ya después Con los huevos Hacemos una tarta Con nuestro producto Y otra cosa Que quiero Hacer Es Verlo De Es hacer Una Fogata Quiero hacer Una fogata Al lado De la alberca Es como Es como plan De este Casas Casas Que todos Quieren No me Entiendo Que todos Quieren Su casa Con alberquita Con su fogatita Y como una Para hacer Una asada Algo así Déjenme equipo Esto Y me equipo Creo que Netherrack Tenemos allá Y es que Por los que Muchos No saben Si le Prendemos Fuego A estos Cubos De Netherrack El fuego Es infinito Y nunca Se apaga Esto es Para mis Suscriptores Que Que no No saben Mucho De Minecraft No saben Mucho Mucho De Minecraft Así que Dejen Seguimos Mandando Saludos Ahora Saludos Seguimos Con Monrillo 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 Que es Con Monrillo González Que es Hernán Un esqueleto Con Samuel Navarro Yoshi Silva Otra vez Hay varios Que se aprovechan Espérame Espérame A ver Que se aprovecharon Estoy viendo Que comentaron Dobles Oh Ah Que esta araña Porque me está dando Lag Me dio un lag Ahorita Minecraft En un zombie Allá arriba Después Con Ay Es que Porque Porque se ponen Nombres tan difíciles En YouTube Rulé Gon Ay Bien Luis Bien Bien Brinco Brinco Que es Rulé Gon Vengo Del futuro Como Hola F32 Saludame Como Hola F Olaf 322 Pues con Efi 8056 Después Después con Luis Ramírez Aguirre Seguimos con Sebastián García Miguel Ortiz Carlos Benavides Luis Ángel Hernández Gamboa Luis Ángel Hernández Gamboa Tres veces El Gilberto Nieto De León De León Será de León Guanajuato Eduardo Martínez Jordán Vázquez De Davasco Manuel Sánchez Bruta Legend Yael Quesada Y David Vera Después Vi Vi ¿Qué? Viteorio NDS Y ahorita Seguimos con Más Por si Falta Empedense Al final Va Que Ahora Vamos A Hacer Lo de Oh También Les quiero Enseñar Dejen Hago La fogata Aquí Teníamos Ok Esto Ya no Lo necesito Esto Tampoco Esto Tampoco Vamos A Hacer Vamos A Es Que Siento Que Se Nos Va A Quema No Pero No Se Quema Vamos A Necesitar Que Hay que Aonde Se Me Queme La Casa Dios Mío No No Necesito Hacer Mejor Quiero Hacer Escalones Escalones De Piedra Para Evitar Incendios Como Hago Escalones De Piedra Que Puedo Hacer Si Se Necesita Puedo Hacer De Estos Si Tengo Piedra Cocinada Pero Esa La Quiero Para Otra Cosa Hacemos Nos Necesitamos Como Hacemos Todos Ocho Con ocho Nos alcanza Ya amanecio Venimos Y Para este Lado Ok Plan 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 Es Aquí Más o Menos Por aquí Estaría De Lujo La Ah no Pero Esta No va Aquí Va El Nether Rack Estamos Estas Ok Hacemos Estas Ahí Y Al Alrededor Le vamos A poner Escalones Es que Quería ponerle Madera Pero Pues Ya Pensé Que Madera Mala Idea Ok Nos Falta Y Una vez Nos Hacemos El Mechero Mechero Para los Que No Sepan Hacer Mechero Ahorita Van A ver Ahorita 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 Van A ver Y Comentando Comentando Lo del Especial 5000 Hombre Ya Les Tengo El Regalo Ya Les Tengo El Regalo Y Fui Al Mall Compré Ropa Y Y Vi Ya Voy a Comprarme Yo creo Para otra Semana A ver Si Para El Especial Ya Tengo Mi Pico O Que Me Recomiendan Comprar A ver Ustedes Díganme En los Comentarios Por Favor Que Me Recomiendan Un Un Pico De Diamante Una Espada De Diamante Es Lo Que Hay Espada De Iron Pero Creo Que Espada De Iron Pico De Diamante O Espada De Diamante Es Como Un Juguetito Aquí Como La Que Tiene Will Rex Y Que Más Tiene Stacks Tienen Así Como Esa Que Y Quiero Comprarme Unas Están Caras Están Como En 24 Dólares Y Son Como De Foamy Ni Si Quiero Buen Material Pero Me Encanta Me Encantaría Tener Mi Pico O Espada Colgado En La Pared Pero Ustedes Díganme Que Iron Iron Ya Tengo Si Se Hace Con Uno De Iron Y Uno De Y Un Pedernal Ah Nos Faltó Piedra Tenemos Que Tomar Más Piedra Entonces Por Favor Comentenme Que Quieren Ver El Pico O La Espada El Que Tenga Más Ese Comproba Ah Eran El Cortador Aquí Al Esa No En Al Ok Hice Un Horno Entonces Ya Está Y Ya Estoy Viendo Lo De Comprar La Compu Más Que Pues Ahí A Ver Que No Se Malboroten Mis Suscriptores Porque Hay Varios Se Malborotaron Los Comentarios Que Uno Me Dijo Que Yo Al Momento De Subir Gameplays De Minecraft De De Computadora Que Si Me Iban A Desuscribir Todos Y Yo Si Pero Por Que Si Ya Les Dije Que Nunca Voy A De De Subir Minecraft Pocket Edition Y Más Que Nada Me Gusta A mi Jugar Minecraft PC Y Lo Hago Por Mi Y Esto Para Que Vean Como Es El Fuego Infinito Se Pone Esto Ahí Como Ven Trafogata Que Tal Como Les Quedó El Cuerpo Aquí Tenemos Agua Y Acá Aquí Tenemos Fuego Por Si Vienen Que La Tontería Es Que Uno No Se Inciende Aquí Aquí Tenemos Agua Como Les Quedó Les Gusto Ahora Más Dejen Voy Les Enseño Lo Que Hice De A Que Lado Y También Quiero Acabar Mi Cuarto Así Que Les Digo Eso No Se Malboroten Que Minecraft Y La Ser El Creador Siempre Voy Acabarla Subiendo De De Estoy Esperando La Actualización Que Sale En Mayo Ya Nos Dijeron Que Para Mayo Ya Tenemos Minecraft Pocket Edition 9.0 Y Para Mi Cumple Años Esperemos Que Tal Con La Tontería Que Es Para Mi Cumple Cómo Les Queda El Cuerpo C Creeper Vamos Otra Proyecto Que Tenemos Es Hacer Una Casa En Al Árbol Del Sabio Hacer Una Biblioteca O sea Poner Una Casa Con Los Libros Va Eso Venimos Les Enseño Que Tal Se Que No La Gran Cosa Aquí Quiero Ponerle Todavía Como Adorno No Se Ponerle Un Contorno Aquí Aquí Nada más Le puse Las Puertas Puse Puertas Para Irnos Al Narcotunel Y Pues Nada Ya Creo Que Es Todo Hay Que Hacer El Suelo Blanco Hay Que Hacer Hielo Y Eso Para Próximo Bueno Vamos A Tomar Poquita Ahorita En Lo Que Se Video Como Siempre Así Que Pues Espero Ya Para El Especial Subir Gameplay Es Que Hay Para Que No Se Malboroten Muchos Sub Acuerden Minecraft Poké Edition Siempre Lo Va A Estar Subiendo Y Yo Creo Que No Lo Hago Porque Es Que Muchos Dicen Que Uno Me Dijo Es Que Muchos De Nosotros No Tenemos Computadora Y No Estaría Padre Que Subieras Minecraft De PC Y Oigan Una Cosa Tranquilos Yo Tampoco Tengo Computadora Pero No Se A mi Me Pasa Que Me Encanta Ver Partidas De Minecraft De PC Aunque Yo No Tenga Computadora No Se Si Les Pasa A Ustedes Lo Mismo Lo Unico Que Me Gusta A mi Es Ver El Gameplay En Si Ver Como Se Desenvuelve La Partida Ver Como Se Desenvuelve Pues Las Tonterias Que Uno Hace Durante Todo El Juego Me Entienden Así Que Es Por Lo Mismo Que Yo Quisiera Pues Es Que Se Que Si Termino Con El Creador Y Hago El Creador 3 Y Todavía No Sale Una Nueva Actualización Pues Vamos A Venir Haciendo Lo Mismo No Se Pueden Hacer Muchas Cosas En Minecraft P Así Que En Minecraft PC Se Le Pueden Instalar Mods Y Pues Podríamos Hacer Muchas Más Cosas Así Que Ustedes Me Van A Decir Que Mods Quieren Obviamente Todo Es Pum Estrelló Todos Van A Decirme Sobre Que Mods Que Les Gustaría Y Todo Eso Así Que No Se Me Alebre Este Algo Que La Justicia Haga Su Karma Mira Karma Quieres Pegarme Te Vas A Morir Quieres Pegarme Te Vas A Morir Al Mientras De Esto Quiero Quitar Todo El Bambú Para Hacer Más Libros Y Tener Las Librerías Hechas Ya Que Ha Crecido Todo Esto Tener La Librería Después Vamos Tener Que Sembrar Las Calabazas Y Terminar Con Aquella Casa Aquella Se Va A Terminar Cuando Le Quien Aquella Se Va A Terminar Cuando Le Pongamos Calabazas De Esas Con Antorcha Y Quede Muy Tétrico Todo Va Así Que Ya Esta Es Lo Que Hay Por Lo Mientras Así Que Espero Les Siguen Gustando Mis Videos Y Gracias Que Desde El De De Los Diez Mil Ya Es Muy Poquito Lo Que Falta Muchas Gracias Por Su Apoyo Muchas Gracias Por Sus Likes Muchas Gracias Por Sus Comentarios Y a Los Que Comparten El Vídeo También Muchas Gracias Se Los Agradezco De Todo Corazón Y Esperemos Que Este Canal Siga Creciendo Y Van A Seguir Creciendo Los Videojuegos Y Todo Va Ya 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 Yo Creo Que Es Todo Por El Momento Me Despido Espero Termino Con Los Saludos Ya Nada Más David Vera Victorilo NDS Chucho Radilla Ya Creo Que Que Son Todos Son Todos Los Que Comentaron No Se Alguien A ver Si Tengo Buenos Sus Cuenten A Cuantas Personas Salude Díganme Cuantos Salude Cuantos Cuantos Salude Y En Que Si Tu Como Se Likes Si Escuchaste Tu Nombre Comenta En Que En Que Minuto Con Que Segundo Dije Tu Nombre Va Dije Tu Saludo Así Que Muchas Gracias Por Verlo Gracias A Todos Los Nuevos Gracias A Todos Los Viejos Gracias A De T T T T T T T T T Gracias.